Representantes del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Sitaciones de Desastres y Graves Epidemias, Henry Riff, fueron recibidos por el Director General de la Caja de Seguro Social, Dr. Enrique Lau Cortés. Venimos a ayudar a los colegas nuestros panameños a hacer el trabajo en la medicina, a salvar vidas, a tratar de aportar nuestro esfuerzo y un pequeño granito de arena en este enfrentamiento al COVID-19. La Brigada Médica Cubana colaboró en el combate de otras epidemias como el ébola en África y en el caso de la COVID-19 han estado presentes en unos 40 países. Yo creo que el compromiso nuestro con la profesión nos indica que debemos estar donde más necesario seamos. Y yo creo que en este momento el pueblo panameño necesita de esa ayuda y acá estamos dispuestos a dárselas con todo ese compromiso de solidaridad, de humanismo que nos ofrece nuestra profesión. Caja de Seguro Social